hola hola hermosos amigos de este canal manualidades de ayú nuevamente con ustedes la profe Cris manualidades de ayú oficial bienvenidos a este nuevo vídeo bueno hoy voy a hacer una diadema muy bonita sencilla y luego vamos a retomar FOMI porque a petición de muchas personas que nos han escrito por interno por facebook por bueno que hagamos sigamos con FOMI entonces vamos a continuar con FOMI y ahí vamos haciendo intercalado ya para poder esto trabajar de todito así que bienvenidos a este nuevo vídeo no se les olvide darle me gusta compartirlo y suscribirse si no lo ha hecho active la campana para que cada vez que subamos un vídeo pues les llegue la notificación bienvenidos a manualidades de ayú oficial con la profe Cris bueno vamos a iniciar forrando la esto ya lo han lo han visto ya como forramos la diadema cierto así que lo vamos a hacer súper rápido súper rapidito para decorarla bien bonita y Gracias por ver el video. 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 Y terminamos un lado. Este sí no se quema, no le quema el borde. Y ahora vamos a trabajar el otro ladito del borde de la diadema. Miren qué linda se va viendo. Nos va a quedar el centro. Y vamos aquí terminando. Listo. Cortamos lo que sobra. Así ha quedado lo que es el millaré. Ahora, vamos a colocarle en el centro. Yo lo voy a colocar este encajecito, mírenlo. Este encajecito se lo vamos a colocar desde acá. Ahí, ahí justo nos va a quedar en todo el centro. Ustedes pueden utilizar lo que quieran. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y no lo vamos a llevar hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo no. No. Solamente está ahí. Precioso. Este millaré de copos viene, si se dan cuenta, viene en varios colores. Entonces, ya empieza en rosadito, curuba, así como palo de rosa, curubita. Luego ya tiende como a terminar en verdecito. Y por ese lado nos quedó el celeste con un verde clarito. Y ya va llegando más verde clarito hasta que pasa el amarillo. ¿Ya? Aquí en este centro, si usted tiene un herraje de piedritas, de lo que usted tenga, le puede colocar. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar qué le vamos a colocar. Yo tengo por aquí un moñito. Un moñito. Bueno, ya tenemos por acá el hilo. Yo lo voy a hacer, me parece más lindo, en este color de cinta, como que cuadra más. Así que vamos a tomar por medida. Vamos a hacer un moñito súper rápido. Entonces, vamos a hacer la primera argollita. Esa la voy a hacer de 13 centímetros. Uno aquí. Y hacemos la primera argollita. De ahí al diagonal, como torcidita. Como así torcidita. ¿Ya? Inclusive, usted puede hacer esto. Puede dejar esta por fuera, para que le vaya dando decoración. Y aquí, vamos a pasarla por encima y vamos a hacer la otra argollita. Y así, vamos a ir haciendo varias argollitas. Y aquí, vamos a pasar el hilo por todo el centro. Haciéndolo en recogido. Aquí, vamos a cortar. Y vamos a hacerle unas dos vueltitas. Este es un moñito chiquitito. Y ahora vamos a hacer uno más grande. Y de la misma manera. Este es uno pequeñito. Y ahora nos vamos a hacer uno más grande. Y vamos a rematar este de aquí. El tamaño, pues usted lo da. ¿Ya? Vamos a hacerle uno más grandecito. Y ese lo colocamos encima del más grandecito. Volvemos a colocarlo. Dejamos este por fuera. Y empezamos a hacer... A hacer más argollas. De la misma medida de que ya hicimos la primera. Y hacemos el recogido. Y quedan preciosos. Vamos a rematar aquí. Y ahí, pues, vimos un moñito. Son muy fáciles de hacer. Es simplemente hacer argollas, argollas, argollas. Vamos a cortar de una vez aquí. Y le pasamos... ...el encendedor. Y listo. Y ahora vamos a montar la chiquitita. Simplemente, si usted quiere hacerle esto, pues le hace. ¿Ya? Para que quede bien montadito. Yo lo voy a colocar torcidito, miren. Torcidito, que me quede así. Y empiezo a hacerle pasadas para que me quede bien pegadito ahí al otro moño. ¿Ya? Estoy montando un moño encima del otro. Y rematamos por la parte de abajo. Abrimos el moñito. Es un moñito loquito. Y listo. Abrimos las orejitas. Que nos quede bien abierto. Y vamos a buscarle una aplicación para colocarle ahí. Yo le voy a colocar... Por aquí tenemos varias. Vamos a ver si nos luce esta. Vamos a empezar colocando el moñito. Yo coloco el moño. Con buena silicona. Vamos a colocarlo aquí. Miren qué precioso. Lindo. Y ahora vamos a buscarle qué le vamos a colocar. No sé si esté dulce. Vamos a colocarle esta muñequita. O le colocamos uno de estos. Vamos a colocarle este de Mickey Mouse. Viene ese acetato. Y trae estrellitas por dentro que se mueven. Con mucho cuidado porque el acetato se tiende a quemar. ¿Cierto? Entonces vamos a aplicar la silicona. Pero no en chorro. Sino así como esparcidita. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no se nos vaya a dañar. Si le colocan la silicona en modo chorro. Se va a romper. Y ahí nos ha quedado. Miren lo precioso. Linda. Bueno mis amigos hermosos. Aquí está la diadema de el día de hoy. Con su moñito. Muy, muy, muy fácil. Preciosa. Miren esa diadema tan linda. Ahí está. Y bueno, nada. Ustedes la pueden realizar en los colores que deseen. Que necesiten. Según sea el uniforme. Bueno, para lo que lo vayan a utilizar. En esta parte de abajito pues le hacemos su terminado normal. ¿Ya? Y tomando acá esto. Ese nos lo hizo porque ya lo hemos venido haciendo en todas las diademas. Espero que les haya gustado. Que lo realicen. Y no se les olvide de ver los videos completitos. Darle me gusta. Compártelos en sus redes sociales. Y si no están suscritos. Suscribirse. Activar la campanita. Y así pues estarán pendientes de manualidades de ayuda oficial. Con ustedes la Profe Cris. Dios me los bendiga. Chao, chao. 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 Gracias.